Arpa Maestro Escucha desde muy niña que el ya no se está acabando Que el ya no se le termina Para el que se va marchando Para todo el que se muere y ya no esté respirando Y no vuelva a su sabana A caballos transitando El ya no se acabará cuando no se haga parrando Y no se ven los llaneros a un caballo inmediato Que no se mire el pesero en un corral orduñando Y no fabriquen corrales, valgan a oeste encerrando Y tu ellita tras el toro, vuelta yo lo esté jalando Y se piden que en la tierra, intenta la de quemando Con tal que se quiera llano Y es de tu amor aportando Porque el ya no es uno solo y hay que vivirlo cuidando ¡Arpa, arpa! ¡Arpa! 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 Mientras existe el llanero a la tierra trabajando Y los niños en las casas Estén tocando y cantando Maestros en las escuelas, la cultura cultivando el amor Por las costumbres Y tradiciones guardando Sin la ley que manda Dios la seguimos respetando Lo típico del llanero Lo que aprendimos jugando El patriotismo sagrado Lo llevamos impulsando La ley que reza el llano Se cumplan en probando Si hacemos lo que se ordena Hay todos en el estado Si a un caballito de palo Se observo no se montando Significa que llaneros Aún se sigan preparando Así no se acaba Y ya no vayan a salir olvidando ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!